Bueno, chiquillos, vamos a seguir con el cine indonesio, ¿vale? No sé si os molara que os hable de todo esto, de películas asiáticas y tal, pero bueno, ya se comenta alguna que otra. Y vamos con una de las más populares. Una película que Netflix la anunciaba bastante, o sea, la anunciaba, se dejaba ver por ahí, que mucha gente la ha visto. Mucha gente, yo la conocía desde hace mucho y nunca me llamó la atención, más allá del nombre y su denominación de origen. La muñeca, boneca, es curioso, ¿no? En Bajasa, Indonesia, el idioma de allí, se dice boneca, que se parece un poco, ¿no? A la palabra en español. Y sobre todo con los pueblos de España, ¿no? Que dicen muñeca. Bueno, yo ya me imaginaba que iba a ser como una especie de explotación a rebufo de Annabelle. Pero encima peor, lo cual quiere decir que, o sea, si la de Annabelle, que es una mierda, ya es jodida, pues más gente se la hace peor, ¿no? Y efectivamente, es peor película que Annabelle, hablando desde los puntos de vista técnicos, desde ese filtro, pero a mí me ha gustado más. A mí me ha gustado más, pues por lo que ya he dicho, ¿no? Al menos viajas a otro país, no es lo típico de siempre, Annabelle es tan predecible, tan típica. O sea, el problema de Annabelle, que además es curioso, porque en su año, junto a la de Ouija, fueron las dos películas más taquilleras de terror del año. Pero, y ambas eran una puta mierda, o sea, eran las más taquilleras y las peores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no va de la mano, la taquilla con la calidad de la peli, ¿vale? Annabelle tenía una factura técnica muy buena, la tiene, porque tienen dinero para hacerlo, obvio, pero la peli es una mierda. Y esta, pues la factura técnica es muy amateur, es bastante televisiva, es muy cutre, pero luego tiene cosas, tiene cosas muy buenas. Es más gore, tiene cosas al final, bueno, la idea a mí me gusta más. Partiendo de la idea, el rollo leyenda, el rollo paranormal, luego vemos, si bien Indonesia es el país con mayor número de población musulmana en el mundo, a pesar de que es un país que tiene muchas religiones, o sea, no hay una religión dominante, sí, hay mayoría, pero no hay una religión oficial, ¿no? Hay tanto hindúes, budistas, católicos, protestantes y musulmanes. La mayoría son musulmanes, pero no lo consideran como una... Viven todos en armonía, está muy bien ahí. O sea, la gente, buen rollito Indonesia. Pero en las películas, en las películas, rara vez se ve a mujeres con hijab y hacen alusiones, al menos en las que yo he visto, ¿eh? O hagan alusiones, pues, al Islam. Pero en esta película sí que vemos, pues, a dos hombres, ¿no? Ataviados con las ropas propiamente musulmanas y que son, pues, los que van a exorcizar. Es muy curioso, ¿no? Porque esto ya fuera parte de la película, esto es algo que he leído yo, incluso en Inglaterra, muchas veces los exorcismos musulmanes a veces han ayudado a los católicos cuando no han podido... Hay casos, se han registrado casos, por ejemplo, en Inglaterra, que además de ayudar a su propia gente, a los musulmanes, también han servido para otras religiones ayudar. Eso me parece muy bonito, además, ¿no? O sea, que las religiones se entremezclen, que se ayuden unas a otras, que puedan convivir juntas. Eso es que es algo que me parece maravilloso, bello y fructífero. Y, bueno, pues, en esta película vemos ese toque que lo comento a modo curiosidad, personal, mía, con mis gustos, mis obsesiones y mis rollos. Y luego, pues, nada, vemos que la muñeca, pues, un poquitín, ¿no? Que se espera, ¿no? Que tiene un espíritu dentro, que qué pasa, que ahí es el espíritu, pues, de una niña que fue asesinada. Pero luego toda la trama pega un giro al final, o sea, está conectada porque está ese espíritu de esa niña, no descansa en paz, porque quiere venganza, porque tal y que cual. Y está conectado con los protagonistas, es muy interesante. Hombre, está guay porque la muñeca está en un árbol y están haciendo, pues, unas obras allí de construcción y derriban el árbol y todos los obreros, no, 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 no se puede tocar, que la muñeca esa, que no, que no, que no. Y el que llega nuevo, ah, venga, que sí, que ha tomado por culo el árbol. Y ahí, o sea, está muy, muy interesante. Y luego el giro final. Y luego, es que ahora estoy pensando y digo, joder, es que es cojonuda la película. La película no es que sea, no es buena. No es buena película. Pero tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy buenas. Es que tampoco voy a decir que es mala. Es muy larga, eso sí. Es que estas películas yo no sé por qué las hacen tan largas. Si no hay nada que contar, si es más que nada entretenimiento, pues bueno, ya está. Cuando no hay 20 minutos, vais, que chutas. Pues eso. La escena final, hay una escena que es cojonuda. Que posee, lo que además se poseen los cuerpos, no solo la muñeca. Hay también posesiones a otros cuerpos. Y es cojonudo, es cojonudo. Lo que pasa, no. Hay uno que es que no lo puedo contar. Lo tenéis que ver, ¿vale? Y si os interesa, pues me lo preguntáis en los comentarios. Bueno, y nada, pues la actriz. Los actores, bien. La actriz principal es una famosilla de allí, de ese país. El modelo o así, que está muy buena. Y el director este, pues, ha hecho muchas cosas. Está muy vinculado al cine de terror, pero bueno. Hay una segunda y una tercera parte que va a estrenarse ahora, la tercera. Y nada más. Es que yo creo que es por hablar de ella, ¿no? Porque os preguntaréis, ¿y esta de la muñeca qué pasa? A mí me gusta más Cannabel, la verdad. Por el rollo exótico, aunque sea, ¿no? Pero vamos, que son los indonesios queriendo hacer cine occidental. Pero bueno, no dejan de tener su granito de arena, aportarle, ¿no? Y su rollo de por allí. Luego sí, joder, las pistas. La edición de sonido es horrible. El sonido, como, por ejemplo, encienden un interruptor de la luz. Y se oye superpuesto el sonido, clac, clic, clac, las voces. Que a veces se ve que los actores están doblados. La mezcla está bien de sonido en cuanto está integrado en la banda sonora. Pero, joder, se nota que los labios dicen otra cosa y tal. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que hayan cosas jartas, que se vean bien. Y nada, y a disfrutar todos. Yo, pues, no sé si os ha gustado la review, pues ponérmelo. Si no os ha gustado también ponérmelo. Decir, nada, no me ha gustado. No hables más de estas películas. O yo que sé, es que no comentáis nada, joder. A los que comentáis, no os deis por aludido. Esto va para los que tal. Y nada, venga, echarme unos likes aquí. Que yo no tengo, joder. Si es que tenemos casi 700... Y no, no, digamos. Es que no, que no, que no. Venga, anda. Venga, un beso en el Tommy Jerry. Venga, un beso en el Tommy Jerry. Que yo no tengo.